Y estoy aquí, marco y entro. ¿Vale? Tenéis que trabajar esa entrada. Para adentro. Lo decía Tyson. Yo no pego aquí. Pego aquí. Pues esto es igual. Yo no entro aquí. Entro aquí. Para adentro. No puedes sacar tanto la cabeza, hacha. Porque si no, te va a pasar. ¿Y luego qué voy a hacer? Debo estar controlada aquí. Si puedes, ¿eh? Pero si no, lo que tienes que hacer es meter el cuello y la barbilla bien para que no llegue un hueco. Mira, ven conmigo. ¿Cómo evito eso? Primero. Esa rodilla. No puede quedar ningún tipo de hueco. Y el punto de gravedad tiene que ser así, encima de mí. Que lo sientas ahí. Ahí. Yo doblo y ya tengo espacio. ¿Qué estoy haciendo? El problema es que si yo no fijo... He apretado el puño. ¿Tengo puño en ese lado? ¿Qué haces tú? Estás jodido. Y voy a pasar la rodilla. Que molesto el brazo. Pum. Brazo. Pac, pac. ¿Y trasero? ¿Y trasero? ¿Ya? Ahí está. En esta actividad que ya les he dicho algunos y para mí es de las más importantes porque nos da coraje y nos hace ser más operativos, si cabe, más empapados en la filosofía. Y aquí al final de este curso no quiero ver lamentos y quejidos e historias y pocas ganas y patadas que nos salen y a ver si acaba esto y mirando la hora o mirando el sol a ver si acaba el día o la mañana. Les exijo ilusión. Y les aconsejo ilusión porque sin ilusión están hundidos. Gracias. 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 Gracias.